Música Pero si me lo permite, queremos mostrar que a pesar de todas las mentiras, queremos que miren como terminamos el año. Por ejemplo, en esta encuesta de parametría, el presidente López Obrador tiene el 72 por ciento de aprobación, es la encuesta de parametría. Al cierre del año, el economista le da el 67 por ciento de aprobación al presidente López Obrador. Y en la encuesta de Demoscopía Digital, 68.4 por ciento. Tenemos una más, la del financiero, perdón. Ah, esta es la del financiero. Y es cuanto, señor presidente. Felicidades. Gracias. Pues ahí está la criticada Elizabeth Gutiérrez Vilchis, que pues ya cada vez está tomando como más, más seriedad ahí, está manejando sus nervios. En fin, ya platicaremos de esto y otras cosas. Preséntanos, por favor, a nuestra mesa, a Daniel. Claro que sí, Ricardo. Me da mucho gusto. Dale la bienvenida a Marta Rojas. Ella es editora de Cultura. ¿Cómo estás, Marta, en Regeneración MX? Un placer estar con ustedes, compartiendo esta tarde del miércoles. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marta. También le damos la bienvenida, ya está aquí José Manuel Fuente. Él es columnista de Regeneración MX. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Pues vamos a darle duro, no sin antes hablar un poquito con el público, porque aquí estoy leyendo a un personaje que dice que mi patrocinadora es Claudia Sheinbaum, así lo dice Liberis Quintley. A mí me da mucho gusto que participen muchísimo y, pues bueno, que digan incluso sandeses, porque, bueno, yo quisiera, no conozco a Claudia Sheinbaum, jamás en mi vida la he visto en vivo, pero si tú dices que es mi patrocinadora, híjole, entonces has de tener los datos duros, pero, bueno, no digas burradas, Liberis Quintley, no tengo yo mayor patrocinador que el pueblo, ¿sí? Entonces me da mucho gusto que participen y nosotros, a diferencia de otros medios de comunicación que se hacen los locos ahí con los comentarios y que los dejan pasar, no, nosotros somos transparentes, nosotros somos nítidos y tomamos todos estos comentarios y los ponemos aquí para conversarlos. Yo no tengo patrocinadores, nada, mis patrocinadores, mi trabajo y no tiene nada que ver. Si hace alguna cosa Claudia Sheinbaum que a mí me parezca criticable con datos duros, entonces lo vamos a poner, lo vamos a informar, pero no vengas a decir que es mi patrocinadora semejante sandés, imagínate. Sí, híjole, caray, pero me da mucha risa, Daniel, porque... Perdón, yo le recomiendo a Liberis Quintley que cuando dé una opinión, diga que, o sea, que no dé por hecho lo que no le consta, porque si no le consta, el que se está quemando es él y el que está quedando mal es él. Es como un dato nada más ahí para añadir, Ricardo. Sí, y que esté aquí participando está muy bien porque no queremos voces nada más que coincidan con nosotros. El debate es importante, enriquece, pero bueno, pues ahí sí desvarió un poquito. Qué gusto me da que estén aquí, pues dos voces importantísimas, además de la de Daniel, Daniel por supuesto, pero jóvenes, jóvenes que están ahorita pues dando la nota muchísimo de qué hablar. Y bueno, el presidente López Obrador dice, Marta, que se trata de una lucha de la verdad contra la mentira, refiriéndose precisamente a esta ola de bulos, de noticias falsas. Aquí hay que entrarle primero que nada a la definición de la noticia, ¿no, Marta? Tú eres periodista y yo reconozco en ti a alguien que conoce perfectamente el oficio periodístico. Has trabajado aquí y allá, pero no es una contradicción que se les llame fake news, porque pues bueno, una fake news, la traducción es noticia falsa, pero no puede haber una noticia falsa. Entonces eso es otra cosa, ¿no? Hay que hacer una distinción muy categórica, muy puntual, para no estar ahí repitiendo como cacatúas amaestradas lo que está diciendo la oposición. Entonces, si la fake news es, en su tradición literal, una noticia falsa, entonces ya no es noticia, porque la noticia o es verdadera o no es noticia, ¿no, Marta? No se escucha. ¿Ya me escuchan? Disculpen. Pues justamente, Ricardo, la noticia en el periodismo, ¿no?, tiene esa característica de estar marcada por la verdad y por ser una construcción o un relato acerca de la verdad o un hecho en concreto que se pretende dar a conocer al público. Lo que sucede con la fake news es que más bien la fake news, bueno, desde que se empezó a conceptualizar esta palabra, ¿no?, del habla inglesa, es referida principalmente a la estrategia propagandística que se empezó a hacer en internet con el fin de conseguir clics y por lo tanto dinero, ¿no? Entonces, esta estrategia, bueno, las fake news, tenían como objetivo poner anuncios en internet que dijeran, no sé, tal vez consigue tu vacuna del coronavirus en tu clínica más cercana y cuando tú dabas clic a esa noticia que era en realidad falsa o que era un anuncio, te redireccionaba a otro portal en donde ya te ponía exactamente cuál era realmente su, digamos, su propósito, ¿no? Por ejemplo, no sé, aguacates, lencería, X cosa, ¿no? Entonces, generalmente la fake news o el concepto de la fake news nació para designar un estilo propagandístico cuyo nicho estaba en las redes sociales y que tenía por objetivo justamente vender estos productos a las personas asegurando que los patrocinadores tuvieran clics al, bueno, si la persona le picaba, ¿no?, y redireccionaba, las personas que vendían esos anuncios podían comprobar que efectivamente se estaba vendiendo, pues, digamos, esa vista, ¿no?, que es lo que cuenta en internet. Gracias, Marta. José Manuel, tú que conoces muy bien el asunto allá afuera, pues, bueno, esta nomenclatura de fake news se extendió precisamente por el uso constante que le dio el expresidente estadounidense Donald Trump cuando acusaba precisamente a un medio de comunicación de allá, de Estados Unidos, de manipular la información. La inspiración es, de alguna manera, una significación o resignificación lo que se le da aquí, pero la inspiración es Donald Trump, ¿no es así, José Manuel? Sí, la inspiración siempre fue el expresidente Donald Trump. Hay que recordar que el expresidente Donald Trump también utilizó, pues, las fake news para su campaña. Hay que recordar que en 2018 fueron las elecciones legislativas durante su gobierno, durante su periodo. Y se utilizó esta campaña de las fake news para desprestigiar a los migrantes y utilizarlo para la campaña electoral del Partido Republicano. Hay que recordar que hacían noticias falsas de que los migrantes provocaban caos, etcétera, ¿no? Los querían culpar de algo que ellos no hicieron. Y estas noticias, pues, las utilizaron muchísimo. Pero también hay que decirlo que este fenómeno de las fake news también se vio reflejado en el Reino Unido durante el Brexit. También cuando se hizo este referéndum en 2016, también se dio mucho estas noticias falsas para, hay que decirlo, para apoyar el Brexit. Y eran noticias que llamaban mucho la atención y la gente las compartía, aunque no tenían nada de verdad. Y también lo hemos visto mucho, regresando a Estados Unidos, hay que recordar que uno de los periodistas muy importantes de Estados Unidos, que es Ted Coppel, pues, publicó un artículo en Washington Post en donde habla de eso, de que ya estamos cayendo, pues, en la era de la postverdad. Pero ese fenómeno yo creo que empezó desde hace mucho tiempo, incluso este artículo es como del 2006, 2007, o sea, también ya se veía este fenómeno que incluso las mismas empresas en Estados Unidos, Fox News, CNN, todos estos medios utilizaban la fake news para enriquecer ya sea una campaña electoral del Partido Demócrata o del Partido Republicano. O sea, utilizaban las fake news para apoyar las campañas y que estos mismos partidos comprueban a los medios. Entonces, Ted Coppel decía que ya estábamos, pues, en la era de la postverdad y que ya estábamos en la era de las noticias falsas, que la noticia realmente como tal ya estaba muerta. Y que también, no sé si vieron que no le permitió ya Twitter a Donald Trump tener su cuenta, no la puede recuperar, no la va a poder recuperar, y que él también sacó por lo mismo, por la misma razón, su aplicación que se llama Truth Social, ¿no? Donde, pues, esa es la visión que él tiene, hablar la verdad. Pero, pues, Ricardo, yo creo que ya le vamos a llamar fake news, aunque sabemos que no coincide con el nombre original que se trata de que, pues, una noticia ya es verdadera porque por eso la estás dando, pues, no nos va a quedar de otra. No, si nos queda de otra. Yo me niego, querida Daniel Cabrera, y yo le quiero decir mentira roñosa, y no tiene, o sea, la, la, el periodismo, tiene que ver con eso, la, no puede ser, no puede haber una noticia mentirosa, ¿no? Es una contradicción, es como, aquí no aplica ese término desde mi punto de vista, pero yo te quiero decir. Yo apoyo tu punto de vista, y yo quisiera dejar claro que la fake news no es un ejercicio periodístico, ¿no? Sino propagandístico, y que exactamente como José Manuel mencionó hace un rato, y como tú dices, es contradictorio, ¿no? Pensar que la noticia puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿no? Más bien, creo que la fake news está siendo utilizada, sí, como un ejercicio de propaganda, una evolución de la propaganda, ¿no? Y un buen tema para los teóricos de la comunicación, ¿no? Que siempre se les dice que están un poco en pañales, porque no profundizamos mucho acerca de las dinámicas comunicativas, pero sí creo firmemente como tú, que la fake news no puede ser noticia, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ya, ya, venga, venga, José Manuel, a ver. Bueno, yo también estoy de acuerdo, de que debemos llamar las cosas por su nombre, porque si no estamos cayendo también, pues, en la descomposición del lenguaje. Y eso es lo que decía Confucio, el filósofo chino, que si no identificamos los términos correctos, entonces vamos a entrar a un periodo de oscuridad, y creo que ya estamos entrando en ese periodo de oscuridad, que es la posverdad. Yo creo que por ahí vamos. Tendríamos que cambiarle a un término que sea entendible, porque acuérdense que nosotros, y sobre todo en este nuevo diario Vivir que tenemos, son de instantes. Ya el TikTok es un instante, ya ni siquiera el hecho de que tus videos duren un minuto ya son largos, porque tienes más o menos nada más el instante de subir el dedo para ver el siguiente video. Entonces, como estamos en estos instantes, tenemos que pensar una frase que sea un instante que tenga que ver con noticia, pero que no es verdadera. Entonces, habría que pensar en un término. ¿Saben? ¡Mentira! O sea, pero ¿mentira de qué? Porque en este instante tendrías que usar una frase de dos palabras, hacia lo mucho, donde en un segundo podrías entender a lo que te estás refiriendo. Propongo el hecho, la realidad y la mentira. Ahí está, eso me lo propongo, ahí está. El hecho, ni siquiera propongo la verdad, ¿no? Porque como decía Ramón de Campoamor, en este mundo nada hay verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. No, pero propongo, hecho, realidad y mentira. Eso lo propongo yo, porque si no vamos a seguir alimentando este asunto. Sí se hace una traducción literal, pero estamos agringándonos. En ese sentido, a mí sí me gusta mucho el idioma español, no soy un purista, como ocurre allá en la península ibérica, donde allá las computadoras son ordenadores, y bueno, hay toda una serie de resistencia a que adoptar palabras extranjeras, no, pero acá sí, una noticia no puede ser por naturaleza falsa. Y bueno, ya entrados en ese asunto que está hablando José Manuel, ¿qué demontre es eso de la posverdad, Marta Rojas? Porque es un término que se ha puesto de moda, y escuchamos a los Letras Libres hablar de la posverdad, pero también escuchamos a la izquierda hablar de la posverdad, y entonces hay como una confusión sobre qué significa esto, o se utiliza tanto que ya se da por sentado. ¿Pero qué es la posverdad, Marta? Bueno, yo antes que nada quisiera preguntarme en qué momento dejamos de hablar de hipermodernidad, para pasar a este término de la posmodernidad, que obviamente surgió al interior de las redes sociales y junto con esta dinámica de la evolución del internet, entonces el término posverdad alude más bien a cómo las personas o el público en este caso se dejan guiar por una serie de sentimientos y de opiniones a veces no fundamentadas, a veces distorsionadas y a veces explícitamente manipuladas y las asumen como una verdad, o la verdad, esa verdad que se construye a partir de esas mentiras para ellos se asume como una realidad total. Entonces el término posverdad alude básicamente a eso, a los sentimientos que despiertan estas mentiras o estas manipulaciones o estas traducciones irregulares de la realidad en el público. Ahí está. Era de lo que hablaba un poquito Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard, por ejemplo, en la pornografía incluso, la pornografía de la imagen, la pornografía de la información, y todo esto ya desnudo que prácticamente ya no te asombra. José Manuel, tú coincides con esta definición de posverdad, porque te escuché ahorita a ti el término, y no sé si tú pienses semejante o tengas otra perspectiva. No, yo creo que la posverdad sí es una época que se da gracias al auge de la tecnología, un auge también de los medios de comunicación digitales, que ahora también ya se pasaron al mundo digital, pero yo considero que el mundo de la posverdad va más allá. Yo creo que esta época se da gracias a la globalización, a la globalización que trae Estados Unidos, porque empieza a destruir la verdad, porque los medios de comunicación son realmente los que llevan la batuta de malinformar a la población. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Televisa, no hay que olvidar en 2017 el caso de Frida Sofía, o por ejemplo también otros casos que han llevado, que los mismos medios de comunicación tratan de sesgar a las personas, y también vemos que algunas personas, como dice Marta, pues seguían por las emociones, las personas seguían por las emociones, y también involucran el odio. Por ejemplo, yo vi que varias personas que son anti López Obradoristas, aunque ya se les explicó que en el 2022 no hubo gasolinazo, que ya se les explicó que si subió algunos centavos, pues se debe, hay que recordar, y aunque uno le da los argumentos, o sea, no lo quieren creer, porque tienen un odio ser López Obrador, aunque tú les digas, el precio del combustible no nada más lo maneja el gobierno. También tiene mucho que ver el costo de fijación, también tiene mucho que ver el margen del distribuidor, tiene mucho que ver los precios a nivel internacional, tanto el West Texas Intermediate, el Brent, el crudo Brent, etcétera, los precios del petróleo como tal, y les empiezas a explicar, y aunque les das datos duros, aunque les estás diciendo que el gobierno, en donde nada más se puede meter, para fijar el precio de la gasolina, es en los IEPS, en los impuestos especiales, no te lo creen, siguen aferrados, dicen que sí hubo gasolinazo, y empiezan a propagar esta información en WhatsApp, como en cadenitas, y los familiares, pues dicen, me lo mandó mi tía, pues lo comparto, porque confío en mi familiar, etcétera. Pero sabemos que también la gente contribuye a esta nueva era, yo creo que la era de la posverdad, ya estaba también en el mapa de los geopolíticos, incluso desde la década de los sesentas y setentas, incluso George Kennel, que fue un gran geopolítico en ese momento, ya hablaba también del mundo de la posverdad, de cómo las potencias occidentales, ya estaban destruyendo la noticia, para beneficiarlo a ellos, y lo vimos en el caso de Irak, en el caso de Afganistán, posteriormente, y que incluso quien rompe esa barrera, para ya no entrar a esa era, pues es Yulana Sánchez, pero bueno, pues al final de cuentas, ellos no lo permitieron, y lo tienen en la cárcel, entonces, es todo un tema lo de la era de la posverdad. Órale, ahora sí te la aventaste larga, te la aventaste con unas referencias interesantes, que habría que analizar punto por punto, yo te quiero preguntar, Daniel Cabrera, a ver, primero, a ti y a toda la mesa, ¿cómo se construye una mentira para camuflajearla de noticia? A través de una cabeza, a través del contenido, manipulas ahí ciertos hechos, ¿cómo le haces para, por ejemplo, para, supongamos, supongamos, que te contrata Monreal, y te dice, oye, pues bueno, vamos a, dame una buena prensa, y entonces, él ha hecho una cosa atroz, y, eh, te, te pide a ti, como periodista, o como influencer, o como youtuber, que le des un vuelco distinto, ¿cómo se manipula? ¿cómo se logra? Es una pregunta para ti, Daniel, pero también para toda la mesa. ¿Cómo se logra? Pues, este, primero que nada, aceptando algo como eso, ¿no? eh, pero es muy sencillo, Ricardo, yo creo que ahorita, el clip bait, que ha estado tan de moda, que son temas, que inclusive, ni siquiera son verdaderos, de los que vas a hablar en el video, y es siempre tratar de buscar un gancho, porque se apela a los, a las emociones del ser humano, que es, pues, morboso, el ser humano, es, este, chismoso, ¿no? nos interesa el morbo, el chisme, y en base a estas debilidades, digámoslo, por llamarles de alguna forma, de los seres humanos, es, es lo que se apela, pero también, hay otra situación, que, eh, sucede mucho con las aplicaciones, que, bueno, yo lo vivo, por ejemplo, en TikTok, que cuando tú dejas de subir videos, la aplicación deja de moverte, y notas, que cuando dejas de subir videos, pues, ya tienes menos visualizaciones, y, a menos que vuelvas a hacer otro video, que, que sea fuerte, otra vez, la, la aplicación vuelve a mover tus siguientes videos, entonces, esto, es algo, muy malo, en el aspecto de que te mueve, en mi caso no, eh, sinceramente se los digo, pero te mueve, a querer subir cosas, entonces, ahorita la noticia, lo que más le interesa, al que quiere, al que quiere estar ahí, actualizado, es, dar una noticia, no importa si es verdadera, o falsa, que, bueno, ya aclaramos y todo eso, pero darla, pero estar ahí presente, y hablar de algo, ¿no? Entonces, este, ese es el error que está sucediendo, no importa si lo que dices es verdadero o falso, mientras lo saques rápido, yo lo digo, la verdad, sinceramente, yo no he caído en eso, porque yo digo, yo no voy a hacer videos por hacer videos, voy a hacer videos, y yo me sienta orgullosa de hacerlos, y si no, no voy a hacer nada, y a veces dejo varios días, porque no encuentro un video, realmente, en el que yo me siento orgullosa, pero lamentablemente, no todos piensan así, entonces, No todos son tan rigurosos como tú, Daniel. No todos son tan rigurosos, porque yo me quiero sentir orgullosa de lo que hago, entonces, a veces me pasa que, ya de repente, ya me dejan de seguir, o me siguen 100 personas por día, y a veces que ya me siguen otra vez, mil personas, más o menos, entonces, yo creo que eso no nos debe de importar, sino más que nada, tu credibilidad, porque a final de cuentas, es lo más importante, pero las aplicaciones no te ayudan, no te ayudan, porque no te mueven, entonces, mucha gente cae en este error, y por eso es que vemos tantas, pues, clip baits, y todas estas cosas, que la gente lo que quiere es usar. ¿Qué es eso de clip bait, para quienes no conocen esos términos? El clip bait, es cuando tú pones un tema, que no tiene nada que ver, con lo que estás hablando, es nada más un gancho mentiroso, como hay muchos, y la gente cae, lamentablemente, por decir, murió tal persona y no ha muerto, entonces, ya que ponen, ya que abres el video, dice, ay, murió en los corazones, ¿no? Pero está viva la persona, entonces, este tipo de ganchos, que se le llaman clip bait, pues, los usa mucha gente, que no les importa tanto, pues, su credibilidad, ¿no? Así es, Marta, entonces, esto tendrá que ver, con la sociología, y la psicología, de la comunicación, tiene que ver, con este tema, de las emociones, tú estudiaste, comunicación o periodismo, ¿qué fue lo que estudiaste, Marta? Comunicación y periodismo, se llama la carrera, en la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, de ahí soy. Perfecto, ah, pues, ahí está, entonces, te conoces perfectamente ahí, al tema, la sociología de la comunicación, vemos que en la agenda de comunicación, ya se ha impuesto, el morbo de comunicar, el amarillismo, el sensacionalismo, el jugar con las emociones, ya es lo que más impera, incluso, en los medios de comunicación, tú has trabajado en varios, lo más importante, no es el cuerpo de la nota, es la cabeza, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, Marta? Mira, yo creo que, bueno, el amarillismo, y el sensacionalismo, no es un tema nuevo, porque, eso es una práctica muy común, ¿no? Sobre todo, en el ejercicio periodístico, en la inmediatez, la nota periodística, tiene la característica, de que es inmediata, que a diferencia del reportaje, o la crónica, que necesitan más tiempo, y más investigación, y más testimonios, para construir una versión, acerca del hecho, la nota solamente quiere informar, qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, creo que, como lo mencionas, un rasgo muy llamativo, de la nota periodística, es la cabeza, ¿no? Porque es lo que nos va a decir, sin necesidad de leer, cuatro o cinco párrafos, ¿no? qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, recordemos un poco, el caso de Loret de Mola, con el de Frida Sofía, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron, el rating de Televisa, se fue a las nubes, cuando pasaban estos testimonios, de la reportera, muy angustiada, la niña, ¿no? Ya habló, ya dio señales de vida, los perros, o sea, toda esa construcción emotiva, en torno a un hecho, totalmente falso, pero que se pudo construir, ¿no? ¿Por qué? Porque habían las herramientas, y sobre todo, porque Loret de Mola, apela mucho a los sentimientos, del público que lo sigue, ¿no? Sabe capitalizar muy bien, el enojo, la ira, la decepción, ¿no? Y aprovecharse como de estos sentimientos, de su público, para generar su posición, de líder de opinión. Entonces, hace rato mencionaba, José Manuel, que la posverdad, era algo propio, de la globalización, ¿no? Pero la globalización, no es nueva, José Manuel, lleva siglos, ¿no? Y hemos visto, muchísimas manifestaciones, antes de que nosotros, naciéramos, ¿no? En contra de la globalización, porque la globalización pugnaba, ¿no? Por una intercomunidad, que solamente beneficiaba a los países, del primer mundo. Entonces, creo que la posverdad, es un, es algo que surgió, muy propio del internet, y que tenemos que entenderlo, en el contexto del internet, porque, por ejemplo, creo que se puede manipular, tanto la información, porque el internet, no nos exige, tener cierta rigurosidad, ¿no? El internet, es inmediatez, es relato, el internet, así como encuentras una página, que te dice, una definición de la RAE, encuentras 20, ¿no? Que son, quién sabe de dónde salen, esas definiciones, y que tú asumes como verdad. Entonces, creo que, este concepto, sí se tiene que entender, mucho en la dinámica del internet, y también entender, que en el internet, podemos encontrar, muchas fuentes, y no podemos confiar en todas, ¿no? Entonces, creo que es importante, por ejemplo, en el ejercicio del periodismo, que antes era como, creo que a los periodistas se les respetaba, ¿no? Porque eran estos personajes que investigaban, que podían darle la verdad al pueblo, pues creo que ahora ya no, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los youtubers, vemos como ellos están lucrando también, como con una sensación del público, ¿no? Y que no necesariamente necesitan constatar, por ejemplo, que Luisito comunica, diga, no sé por qué hoy está nublado, ¿no? Quizá porque Tlaloc se enojó, y entonces todo el mundo cree que Tlaloc es un dios real, ¿no? Y no que la lluvia, el que esté nublado, pasa por un fenómeno químico, ¿no? Que tiene que ver con el ciclo del agua, y todas estas cosas. Entonces, creo que sí es importante contrastar la información, y sobre todo entender que las personas que vemos en el internet no tienen la verdad, ¿no? Que la verdad se construye a partir de muchos relatos y de otros ejercicios. Y que también, por ejemplo, perdón que opine, Samuel García, pues está haciendo su gobernatura así, ¿no? En Instagram. Claro. Así es su gobierno. Entienden muy bien, ¿no? Cómo se manejan las redes sociales, y entienden muy bien que el futuro de la propaganda política está justamente en el internet, ¿no? No hay otra. Yo no quiero salir del descargo de José Manuel, pero a lo mejor se estaba refiriendo a la globalización a partir de los conceptos ya establecidos. Yo sé que tiene siglos, siglos de estar en el pensamiento, pensamiento inoculado ahí, pero el concepto de globalización a lo mejor se está refiriendo a la segunda escuela de Frankfurt. A lo mejor está hablando de Carotto Apple, de Habermas y de todos estos pensadores que lo pusieron, que tampoco tiene poco tiempo, ¿no? No tiene poco tiempo. Ya es data de finales de la década de los 60 del siglo pasado, pero a lo mejor estaba hablando por ahí. Y yo les pregunto, a ver, más allá de, les decía aquí, una de las personas que está aquí en el, creo que es René Magritte, qué nombre tan interesante, que la posverdad surge con el posmodernismo. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Le entra alguien a ese asunto? Tú, José Manuel, pues conoces el posmodernismo en la arquitectura, tú, Marta, conoces el posmodernismo en la literatura, en las artes, tú, Daniel, pues la posverdad en todo su apogeo en las redes sociales, ¿tiene que ver con eso o no? Para hacer categorías bien, bien, bien firmes, bien concretas. Bueno, yo pienso, yo pienso que sí en ese sentido, porque el posmodernismo creo que abarca ya la descomposición, por ejemplo, en la arquitectura, vemos que se descompone ya lo que es la arquitectura antigua, ya hay otras maneras de verla. Entonces yo también veo, y a lo que yo me refería también, porque esto va emanado y van juntos, es que la globalización ha tenido muchos periodos, no es la misma globalización en la Segunda Guerra Mundial, que la globalización en la Primera Guerra Mundial. Ha cambiado la globalización, pero hay que recordar que el Internet viene de Estados Unidos con el DARPA, ahí es donde empieza realmente la creación del Internet, y hay que recordar que cuando... ¿Con qué viene? Con el DARPA, el Departamento de Estados. Ah, ya. Ahí realmente es un experimento en donde sale el Internet en 1961, si no me equivoco, y también hay que decirlo, quien emplea ese sistema, también la creación del Internet, pues son las élites globales, que son las mismas que durante la Guerra Fría, porque hay que recordar que se crea durante la Guerra Fría, utiliza esa tecnología para golpetear a la Unión Soviética. Y allí también empieza a haber una serie de noticias falsas en contra de la Unión Soviética. También yo creo que por ahí viene, y además hay que recordar que la globalización de corte financiero viene de los Chicago Boys, viene de Reagan, viene de Thatcher, viene de todos ellos, incluso de David Rockefeller, en ese momento todavía seguía vivo David Rockefeller, y ellos imperan esa nueva globalización para acabar con la verdad, para que ellos puedan dominar el mundo. Y ahí lo vemos también en el Instituto de Tabisco, también es un lugar en donde lavan el cerebro a las personas, y es un laboratorio de propaganda social para acabar con ello. Creo que también viene por parte de ese postmodernismo. Yo lo veo así. Y también yo creo que el postmodernismo tiene mucho que ver con la tesis y la antitesis de siempre un nuevo pensamiento, que es una actuación como de adolescente, como los adolescentes. Hay cosas buenas y hay cosas malas. El adolescente que empieza a desarrollar ya su personalidad y empieza a cuestionarse, el cuestionarse es algo bueno. Y lógicamente, pues va a llegar un momento en su madurez, y así pasa con el podernismo, en mi forma de pensar. Por ejemplo, con todo lo que ha sucedido con las redes, pues sí vemos que hay la información o los valores que se han perdido de muchas formas, pero también de cierta forma, por ejemplo, nace la generación de cristal, donde ya dice y piensa el ser humano y dice, oiga, no está bien que le hablemos a alguien que tiene un, le gusta a su mismo sexo, le llamemos Joto, ¿no? Oiga, no está bien que llamemos a las mujeres de esta forma. Entonces, así como tiene cosas malas, creo que también tiene cosas buenas, y también van a también ir tampoco irnos al lado totalmente de la generación de cristal, que ya no podemos decir absolutamente nada. Esto también va a llevar a una madurez y a una antítesis, ¿no? Que es lo contrario a la tesis, a esta tesis que siempre se va, va a nacer y siempre va a crear nuevas ideas, pero siempre creo que el ser humano va a sacar su lado bueno y su madurez hasta cierto momento. Y yo creo que hay que dejar pasar, hay que, esto va a tener siempre alguna madurez. Tal vez vamos a decir ahorita, sí, es lo máximo, las redes, y no importa si no estás informando de la forma correcta o si estás haciendo clickbait. A final de cuentas, creo que a las personas les queda muy claro, aunque Denise Dresser tenga millones de seguidores y un periodista verdadero tenga muy poquitos seguidores, a final de cuentas, creo que la gente no es tonta y sabe quién es quién, ¿no? Sabe quién está desinformando y sabe quién está informando. Entonces, bueno, creo que es algo natural que va a suceder siempre con el posmodernismo. Muy bien. Ahora, vamos a entrarle a asuntos más terrenales, esta discusión sobre la posverdad, el posmodernismo, las artes, la literatura, la filosofía, y todo esto es riquísimo, riquísimo. Da para varios programas, da para una conferencia magistral, como les gusta llamarle al en en los grandes claustros de pompa y boato, pero aquí hay un tema y yo te lo quiero preguntar, Marta, hay un ecosistema mediático. ¿Tienes alguna idea de lo que te iba a preguntar, Ricardo, Marta, para que contestes? No tengo la menor idea, Daniel, pero era muy interesante el tema de la posmodernidad. Yo me acuerdo que cuando iba a la facultad, era un tema muy debatible, ¿no? Porque muchos no estaban de acuerdo en que ya se había iniciado una época de la posmodernidad, justamente muy teorizada por Jean-François Lyotard, ¿no? Este padre de la posmodernidad. Muy interesante, la verdad. Ah, me querían sacar, y me querían sacar, y fíjense, tengo un internet que ahora no había estado fallando, pero algo pasó, y eso ya me parece sospechoso, ya me parece sospechoso. Vea otra vez, ¿no? Ya ves, no levantes sospechas ante el YouTube, porque así te va, decías, Marta. La posverdad se llevó a Ricardo, como aquí dice en los comentarios. Como aquí dice este, René. Me parece muy adecuado el comentario. Y nos decías, Marta. No, que es muy interesante, Daniel. Creo que son temas muy interesantes, y creo que, por ejemplo, un análisis de la posverdad nos ayudaría justamente a luchar contra esta propaganda, ¿no? Denominada fake news, y sobre todo por quienes están emitidas, también nos ayuda mucho a analizar cómo operan todos estos personajes, ¿no? De la televisión, Klaus, volvemos a lo mismo, Ciro, ¿no? Incluso Carmen, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, se las gastan, ¿no? Manipulando estos conceptos que a lo mejor son ajenos para ellos, pero que los emplean y practican muy bien. Y mira, lo que dijiste ahorita es muy importante, porque así como Carmen, en algún momento llegamos a tener una buena idea de ella, a final de cuentas, sus obras la mostraron como era en realidad, porque como he comentado en este camino, podemos decir que todos somos de izquierda, pero a final de cuentas, donde hay, cuando hay dinero, cuando hay oportunidades, te das cuenta que mucha gente deja sus ideales atrás, y que a final de cuentas nos damos cuenta de quién es quién, ¿no? José Manuel, ¿ibas a hacer un comentario? Ah, sí, que me equivoqué, el DARPA es el departamento de defensa, ¿me equivoqué? ¿es que qué tanto departamento? El DARPA es el departamento de defensa de los Estados Unidos, ahí surge el proyecto del internet y todo eso, ahí nada más quería aclarar eso. Sí, es que son muchas, muchas siglas, y este, y José Manuel, aprovechando esto, ¿quieres hacer un comentario? Sí, yo creo que también, por ejemplo, estaban mencionando lo bien importante, en, en, en los encabezados, que ponían ahí el amarillismo, incluso lo vemos en YouTube, lo vemos con los YouTubers, eh, eh, he visto, por ejemplo, no voy a decir nombres, porque no quiero que, luego se estén peleando conmigo, pero, hubo un canal, que puso, eh, para su video, que Cuba quería ser de México, que quería pertenecer a México, entonces eso genera, pues, desinformación, porque no es verdad, o sea, yo me puse a investigar, y pues nunca Cuba ha querido pertenecer a México, o sea, eso es una mentira, pero también como vemos que algunos YouTubers utilizan, tanto la imagen del presidente, y temas para que la gente vaya, y también de superchats, etcétera, y también este tipo de videos, pues, generan ganancia para ellos, y creo que ellos están contribuyendo, pues, a esta, a esta era de la posverdad, creo que no nada más el fenómeno de las noticias falsas, pertenece nada más a los medios tradicionales, sino también ya se vino a YouTube, y también a TikTok, y a Facebook, a Twitter, a todas las redes sociales, o sea, también lo vemos en ese sentido, incluso, también hemos visto varios YouTubers, este, que utilizan mentiras, y que ellos aseguran que es verdad, y las llevan también a la mañanera como preguntas, entonces, también ahí estamos en, en, en serios, este, en serios problemas. Miren, yo les quería enseñar este, esta imagen de Azucena Uresti, que hoy estuvieron hablando de que dieron esta noticia de la Guardia Nacional, pero yo les dije, no, es que acuérdense que ella, ya van varias noticias falsas, de hecho, ya creo que es una práctica muy habitual, chequen este, este tweet, que inclusive yo ahí, en Twitter dije, miren, vamos a guardar este tweet para el siguiente año, pues ya estamos en el año 2022, y bueno, no sé, pero yo ayer pasé por la gasolinería, y estaba en 19 pesos, en la, en la marca Pemex, porque ya ven que hay otras ya, Shelly, esas, y en Pemex estaba en 19 pesos, y vean, ya estamos aquí en el 22, y ahí dice que la Magna, nos iba a salir, en 38 pesos, o sea, y todavía hasta dice, este, y yo hasta puse también el Twitter, de que dije, no, creo que se equivocó, el día de los inocentes, era ayer, porque lo puso en un, el 29 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que lo que pasa, es que también a nosotros, los mexicanos, ya tenemos que hacer también nuestra parte, y darnos cuenta de parte de quién están hablando, entonces, ya nos tenemos que ser todos unos expertos, yo no sé, ¿tú qué opinas, Marta, en cuanto a verificar quién lo dice, y desde dónde lo dice, ¿no, Marta? Yo creo que es un ejemplo muy interesante, porque yo también había visto mucho en Twitter, quejas, que atacaban, ¿no?, al presidente López Obrador, acerca de que él había mentido sobre el gasolinazo, la verdad es que a veces a mí me da mucho, como flojera, escribir tanto en Twitter, ¿no?, pero aprovechando este momento, quiero explicar que el precio de la gasolina, tiene muchísimas variables, ¿no? La primera, es que en 2017, se abrió el mercado a la libre competencia, y que por lo tanto, algunas que son, por ejemplo, de Repsol, que es española, pueden fijar sus precios, obviamente no deslindados, del precio estándar que hay, pero sí con una variación de centavos, ¿no? Y eso no lo puede legislar el presidente López Obrador, porque se hacen contratos, ¿no?, y se respetan por años, ¿no? Por ejemplo, cuando Salinas se comprometió a exportar petróleo de Estados Unidos, México se comprometió por 40 años a no producir petróleo, ¿no? Por eso también no se habían creado muchas refinerías, y por eso lo que está haciendo el presidente López Obrador con la refinería, es un salto muy abismal, ¿no? Y creo que, por ejemplo, aunque las leyes del mercado, por ejemplo, las leyes del mercado capitalista, exigen que haya como esta libre competencia y una fijación estándar de los precios, no se puede homogeneizar a todos, ¿no? Puede controlar los de Pemex, porque es una paraestatal mexicana, y porque de alguna forma pertenece al gobierno federal, ¿no? Pero, por ejemplo, con estas, ¿cómo se dicen? Sucursales, ¿no? de Repsol o la azul, no recuerdo cómo se llama esta gasolinera azul, pues son precios que no se pueden fijar, ¿no? Y que no es culpa del presidente López Obrador, y que no se trata expresamente de un gasolinazo, sino se trata como de un, de una consecuencia del mercado, ¿no? De cómo están las exportaciones, de cuánto importamos, de cuánto están produciendo entre, en nuestros mayores proveedores, ¿no? Cuánto se cruza, por ejemplo, del canal de Suez hacia América, tiene que ver con muchísimos factores que no dependen de, del presidente López Obrador, ¿no? Entonces, hay cosas que son inevitables, porque son las leyes del mercado, y son justamente las que están tratando de combatirse con las políticas sociales, ¿no? Pero es inevitable, porque es la dinámica del capitalismo. Pues es que están muy enojados, yo creo, porque esperan de verdad que el presidente no dé resultados, y lamentablemente para ellos está dando, ¿no? Y yo aprovecho para preguntarte a ti, José Manuel, a mí lo que me llama muchísimo la atención acerca de toda esta infodemia que existe, es el hecho de la falta de autoestima, que yo percibo ya en una opinión muy personal que tenemos los mexicanos, que inclusive muchos de ellos pueden hasta defender a Loret de Mola, y a todos estos periódicos que sabemos que los mueven los empresarios, que sabemos que los mueven el dinero, que son empresarios que no han beneficiado al empleado, ¿no? Que no han beneficiado a la población, que se oponen a los apoyos a la población, y que pues tienen monopolios. Y estos periodistas que trabajan para ellos, ¿no? Están haciendo todos estos movimientos, para mí me parece una falta de respeto al público, pero ¿qué pasa José Manuel? ¿Por qué? ¿Qué onda con los mexicanos? O sea, ¿nos falta tener estima, autoestima, o qué está sucediendo? ¿Por qué permitimos esto? Bueno, aquí también depende mucho, porque vemos una, lo que yo había dicho al principio, ¿no? Hay personas que odian tanto al presidente, que con tal de golpetearlo, utilizan estas fake news o estas mentiras, y se crean su propia realidad. O sea, yo he visto personas que, por ejemplo, la gran explicación que dio Marta de los precios de los combustibles, tú se las puedes decir, decir y decir, y no. O sea, no lo van a entender, van a decir, defiendes a tu mesías, defiendes a López Obrador, y no. Y aunque tú les digas que los precios tienen que ver, porque la OPEP, también hay que recordar que ellos concentran el 30% de la producción, y que si ellos deciden también ahí jugarle a los precios, pues nos va a afectar. O sea, pero estas personas no lo entienden, y además Loret de Mola y todos estos personajes, utilizan este odio, lo capitalizan, y siguen y siguen alimentándolo. Y también hay que decirlo, que nosotros, la mayoría, obvio que Marta nos puede explicar más, es de que a veces vemos en Twitter y no leemos la noticia completa, nada más leemos el encabezado, no nos metemos a la nota, no la leemos para nada, y ahí es donde viene la explicación de todo lo que ha pasado, por ejemplo, por qué subió el precio también de la tortilla, etcétera. O sea, no entramos, algunos no entran a la nota, nada más se quedan con el encabezado, y estos medios de comunicación, a mi consideración, pues no son éticos, porque están jugando con las emociones de las personas. Yo lo veo así. Creo que la manera de acabar con ello, pues es, ante todo, aplicar la ética en los medios, pero creo que también para explicarlo más a detalle, pues es la creación de infografías, y hemos visto medios de comunicación como la Octava, como otros medios que aplican lo de la infografía, y ahí ya le queda más claro al público lo que está pasando. Pero eso también depende de la ética de la empresa, y son muy pocas las que tienen esa ética, ahí nos podría decir Marta, porque ha trabajado para los medios de comunicación, y hay otras que no, que traen línea, que dicen, hay que golpetear al presidente, y vamos a manejar estas noticias. Por ejemplo, otro caso que yo creo que es muy peligroso, porque lo de los combustibles, pues puede provocar revueltas, por lo que vimos en 2017, que hubo revueltas, que hubo saqueos de tiendas, que a los neoliberales les gustaría volver a ver eso, y ahorita en la era de López Obrador, les caería de perlas eso. Por eso, quieren hacerle creer a la gente, con este tipo de tweets, de que el precio de los combustibles está alto, porque quieren provocar algo así, y pero creo que es más peligroso, en el tema de la pandemia, y ahí es donde se crea también, el concepto de la infodemia, porque ahí ya estás jugando con la vida humana, y vemos que les vale, y utilizan la salud, para golpetear al gobierno, y empiezan a decir, por ejemplo, a sacar el aceite de las rodillas, que te iban a meter un chip, etcétera, todo eso genera pánico en la sociedad, y puede provocar hasta muertes, entonces, creo que ahí, también los medios de comunicación, tienen que tomar, hay una cierta precaución. Como Dennis Dresser, ¿no?, que dijo que, que ya, o sea, casi, casi los niños iban a morir, y este, y yo decía, bueno, es que cuando tú tienes quien te cuide, a tus hijos, cuando tú tienes una buena posición económica, pues no entiendes, ¿no?, a una madre soltera, que tiene que ir a trabajar, que tiene que meter al niño a la escuela, y todo eso, y no, no, este, no comprendes, ¿qué pasó Ricardo? Gusto de verte por acá, ¿cómo estás? Pues esta lucha con la verdad, gracias, gracias, pues esta lucha con la verdad, parece también una lucha, contra la conexión, contra las, las malas conexiones de internet, y bueno, pues me sacó, había alguna cosa, ahí muy extraña, que decía, que me marcaba error, y no se lo ocultamos a la gente, porque, eso es lo que está pasando, esto es prueba fehaciente, de que no estamos patrocinados, por políticos, que no estamos patrocinados, por, gente del área, porque no permitiría, que estas cosas ocurrieran, ya tendríamos aquí, nuestra propia línea, tendríamos incluso, una planta de luz, que, impidiera, que estas cosas, nos sucedieran, pero aquí estamos, ya con los datos duros, ya casi, se está terminando, el programa, pero yo quería hacer, un planteamiento general, decía yo, hace rato, que hay un ecosistema, en el cual, nos estamos moviendo, ese ecosistema, pues es el de las redes sociales, y aquí, cualquier hijo de vecina, cualquier hija de vecina, que tenga, un teléfono celular, el mío no es el último, iPhone, ni nada, que se le parezca, es una cosa sencillita, que se ha caído, muchas veces, pero cualquiera, que tenga, un teléfono celular, ya puede, convertirse, con algunos seguidores, en alguien, que influencie, a ciertas, conciencias, sobre todo, pues a la, a la gente, que está acostumbrada, pues a que les den, las cosas, ya digeridas, como invitamos, a la, a la población en general, al pueblo, a que haga una reflexión, o que haga una, introspección, que sea más rigurosa, ustedes, a lo largo del programa, estaban hablando, de diferentes conceptos, a mí me da muchísimo gusto, que siendo, jóvenes, los, los conozcan, y que estén, muy metidos, en esos asuntos, de la posmodernidad, de la posverdad, y todo este asunto, pero, ¿cómo hacemos, para que la gente, se vuelva más rigurosa, y no esté, consumiendo estos, bulos, estas mentiras, disfrazadas, de noticias, ¿cómo se hace, más rigurosa? Y es un planteamiento, en general. Si me lo permiten, yo les animo muchísimo, a que vean, todos los atajos, que hay, para manejar bien, la computadora, el celular, por ejemplo, yo hago cosas rápidas, en el celular, porque si yo leo una noticia, o veo un Twitter, mucha gente no sabe, que si te quedas apretando, la palabra, ahí ya te, te señala todo el nombre, y ahí ya te está, abriendo Google, donde tú ya puedes, este, darle enter, a esa persona, y analizar, o por ejemplo, algo que también no sabemos, es que, hay atajos, para que lo que tú estés leyendo, igual, le aprietas, y te da unas opciones, de, hacer una foto, de esa pantalla, pero esa pantalla, no de todo el celular, sino nada más del cuadrito, donde tú especificas, entonces, hay muchas ayudas, en YouTube, este, aquí, también tú las das, con esta, ahí se me olvidó, su nombre, Ricardo, esta chica, con Ariadna Cantarell, con Ariadna Cantarell, veanla, ella da tips buenísimos, porque si tenemos, que manejar mejor, los celulares, y todo, todo esto, porque nos puede ayudar, también para compartir, rápido, algún screenshot, o cualquier, mención, o investigar a alguien, y sabes, no te quita nada de tiempo, yo a veces los Twitter veo, me doy cuenta, rápido, si son bots, porque te metes, a las cuentas, no tienes seguidores, o si tienen, hablan de lo mismo, defienden a la misma persona, entonces, es muy fácil, este, dar con todos, y con la información más fácil, si sabes usar bien los atajos. Yo creo, bueno, yo quisiera decir, que, los medios de comunicación, también como una de sus cualidades, tienen el entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que hay periodistas, a los que no se le, bueno, personas que se presentan como periodistas, a las que no se les tiene que tomar en serio, ¿no? No se les tiene que tomar como una fuente de información, o como una fuente de verdad, sino como una fuente de entretenimiento, ¿no? Un espectáculo, podría decir, porque esa también es una función de los medios de comunicación, y totalmente válida, ¿no? Y de hecho, nacieron también con ese propósito, ¿no? De que las personas pudieran despejarse un poco de su realidad, pero no me voy a creer lo que dice Luisito Comunica, ¿no? Por ejemplo, y pongo este ejemplo, no tengo nada en contra del chico, yo ni lo conozco, pero veo que muchas personas, a partir de una entrevista que le hizo a Peña Nieto, pensaron que era un periodista serio, ¿no? Y a mí me parece que el muchacho está muy consciente de que es un entretenimiento, ¿no? Y de que es una fuente de entretenimiento. Entonces, creo que es importante que nosotros verifiquemos y contrastemos las fuentes de las que consumimos la información y qué tipo de información también consumimos, ¿no? Híjole, es que hay también gente muy recalcitrante. Yo recuerdo en términos religiosos, y Daniel no me podrá ayudar en este caso, pero leyendo los evangelios, yo vi ahí, está escrito y decía Jesús de Nazaret, yo no soy Dios, yo soy el hijo de Dios. Y entonces la gente decía, bueno, entonces tú eres Dios. No, les digo que yo no soy el hijo de Dios, soy el hijo de Dios. Ah, bueno, entonces tú eres Dios. Y veo que, por ejemplo, López Obrador les dice, no me voy a reelegir. Ah, bueno, entonces te vas a reelegir. No, es que ya les dije muchas veces que no me voy a reelegir. Ah, entonces estás pensando en reelegirte. Ese tipo de cosas son rarísimas y durísimas. O sea, hay gente cabeza de piedra, y sobre todo la vemos ahí en la oposición, que es así de recalcitrante. Yo quisiera un último comentario para ustedes y que cierren y que nos den sus redes sociales. Pero en la infodemia no luchamos, si ustedes están de acuerdo con, contra un virus, sino contra la mentira que daña no solamente nuestro entorno de la realidad, sino nuestra mente y que también puede incluso afectar nuestra salud. Eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y eso nos impulsa a tomar decisiones equivocadas en lo político, en lo sentimental, en lo cultural, en lo económico, y estas mentiras, digámosle por ahora fake news, tienen la particularidad de apelar, como ustedes ya dijeron, fuertemente al lado emocional, sentimental de las personas, con la que se evita el filtro de responsabilidad, que se impondría en un contenido en condiciones muy normales. ¿Cuáles son, en una frase, si pueden, o en dos, pues, su cierre en este programa, porque da para muchas, muchas emisiones, pero en este programa, ¿con qué cerrarían, Marta, José Manuel, Daniel? Daniel. Bueno, yo diría que piensen a quién darle el clic, ¿no? Y piensen a quién destinan sus clics, porque son dinero. Hace rato, preguntaban, ¿cuál era la mejor forma de combatirlos? La mejor forma de combatirlos, es no darle clic, ¿no? Elegir qué contenidos consumen, y cómo los consumen, y de quién los consume. ¿Dónde te buscamos, Marta? Yo estoy en Twitter, como trineando libros, y nos vemos aquí todos los martes, y jueves, en los datos duros, de cuatro a cinco. Y hay que leerte allá en Regeneración, desde Coordinas Cultura, donde coordinas el suplemento, ahí ese suplemento, que es la madre de los bohemios, suplemento dominical, allá también hay que leerte, Marta. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti. José Manuel Fuentes, tus últimas consideraciones de esta emisión. Bueno, para acabar con las fake news, pues hay que ver los datos duros, y tiempos de canallas, ¿no? Yo diría. No, yo creo que la manera de acabar con ello, es también crear conciencia social, y eso viene de la escuela. Necesitamos una reforma educativa, pero realmente una reforma educativa, donde integran filosofía, lógica, y historia. O sea, también necesita ver parte de una reforma educativa. Ahí me pueden seguir, como José Manuel Fuentes García, en Twitter, en Tiempos de Canallas, nos pueden seguir en YouTube, a las ocho de la noche, vamos a estar, vamos a tener como invitada a Melissa Cornejo, y también me pueden seguir en Regeneración, todos los viernes, con un artículo internacional. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias a ti, José Manuel Fuentes, analista político. Daniel Cabrera, ¿cuáles son tus consideraciones, y dónde te leemos? Para mí lo más importante es lo que se pasa, la información que se pasa de boca a boca, entonces yo creo que hay que politizar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, hablar, decirles, platicarles lo que están haciendo los políticos, quién está haciendo bien, quién está haciendo mal, y yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo como sociedad. Síganme ahí en mi YouTube, Daniel Cabrera, si la vocal A entre la D y la N, y aquí en los datos duros de lunes a viernes, los esperamos a las cuatro de la tarde, todos somos importantes, compartan, si ustedes compartan, dan like, también en sus redes, hablan de política, van a ayudar muchísimo a México, y si nos ven a nosotros, nos van a ayudar también muchísimo. Gracias por su atención, un besito, y que tengan un excelente jueves, viernes, miércoles, uy, todos los días. Ya dijiste, toda la semana tenés cartela, pero estamos en el ombligo de semana, y bueno, pues ya nos faltan dos días, jueves y viernes, que vamos a estar cerrando con todo, muchísimas gracias, Daniel Cabrera, José Manuel Fuentes, Marta Rojas, y al público que nos vio, que nos escuchó.